¡Suscríbete al canal! 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 y lo que yo estaba acá en la cocina estos niños tiraron puro me voy a ver que ya atrapé allí que eres tan caliente mami espérate que se enfríen ya las volteé para que se enfríaran más pronto les recomiendo estas de aquí yo uso este ahorita mami tan caliente yo uso esto pero ya no tengo suficiente no iba a tener suficiente para hacer eso es este de aquí es de la marca de Walmart es nonstick parchment paper funciona igual todo lo que no lo encontré en Target así que la red se que es lo mismo nomás que ya viene precortado que está genial así que ya saben cuando me preguntan Julie por qué no haces una receta por eso mero porque tengo que cortar todo como individualmente para este mostrárselos porque pues no no tiene chiste más decirle miren acupas harina es like no ocupas media taza de harina y usar demasiados trastes porque los estoy enseñando diferentemente como si fuera yo pues yo hubiera puesto todo en un plato desechable y así pero pues eso no se mira nice en un video de receta vayanse a dormir listo ya terminé con la cocina ahora lo que voy a hacer es tomar la foto de las galletas para la captura de vlogmas ustedes están viendo esto ahorita pero no van a ver la receta como hasta por 5 semanas creo para tomar las mini capturas de mis recetas la mayoría de tiempo uso esta cámara porque tiene flash y salen genial ahorita creo que las voy a poner así bueno creo que esa se mira más grande así creo que nomás voy a poner 3 ¿verdad? para la pura esa si se mira bien ¿verdad que sí? sí ahora tengo que ponerlo sobre algo como por aquí no es tanto que el del fondo porque el fondo lo puedo borrar y nomás dejar el puro plato así que ahora voy a ponerlo aquí cámara se murió cuando estaba tomando foto de las galletas pero ya está mi cocina está mi cocina limpia lo voy a hacer la lista para lunch a mí para cenar a José voy a prender mi cafetera porque hoy en la mañana no me hice café ahora sí por fin casa limpia genial desinfectada iba a abrir las marcianas pero como que mejor no tengo que sacar la basura aquí están las galletas que se las voy a dejar a mi mamá otra razón por la que no hago postres como de recetas es porque me quedo con las cosas así que estas galletas se las voy a dar a mi mamá esto es para hacer el pie miren aquí voy a hacer el pie de manzana les digo que me la paso además abre y abre cajas miren mi pelo si miran en capas esta es la capa más chica wow miren a esta poco a poco me voy a ir quitando lo maltratado así que me voy a esperar otra vez que vuelva a crecer como unas ya no se mira tan maltratado como al principio pero poco a poco me voy a ir quitando lo que tengo maltratado ahorita me lo voy a dejar suelto lo tenía alzado porque estaba haciendo las galletas vamos a abrir una caja boom que creen que hay aquí tiriri luego que además me la paso abre y abre cajas saber que viene aquí otra caja una freidora una freidora que viene con que working voltage made in china come home to the future o dice venida de la caja hasta el futuro tiene high capacity 5 litros libras smart touch es inteligente la puedo conectar con mi teléfono aquí dice pool yes yes sir viene con el manual manualote se siente pesadísimo no se siente de que se trata se digo use your manual smart fryer o tengo que calentarla camarón en 6 minutos papas en 20 el steak en 6 las alitas en 25 y también dice que te tienes que saben como no hacen alitas en la freidora tienen que mover la charola y luego volverla a prender ahí dentro este te va a vibrar en el teléfono de aplicación que ya es tiempo que vayas y le voltees oh aquí te dice como usar la aplicación que por cierto ya la descargué así que te dice como usar la aplicación lo primero que viene aquí es esto que me imagino la parrilla recetas recipes viene con un libro de recetas read caution on back hot to touch this is nice this is nice this is nice girl miren se mira bonito I like it bastante el diseño keep going me gusta demasiado el diseño de eso miren aquí está todo lo que quieras ver aparte de la cámara absolutamente todo no solo eso pero lo puedo controlar desde el teléfono oh wow ok so aquí donde viene la charola esta wow nice vamos a ver lo primero que quiero hacer son aritas espérenme deja el lago primero la de esta esta cosa espérenme ya la lave porque no se no no tengo que lavarla primero voy a hacer alitas de pollo ahí tengo alitas voy a hacer las palonche de jose solo que se las voy a dejar listas vamos a prender esto ahora como vamos a conectar la aplicación a ver aquí mismo cuando te metes en la aplicación tienen como productos de limpieza o así como cosas para la casa yo me voy a meter aquí donde dice para la cocina y aquí está la frayedora me dice que la presione allí le puedo cocinar de aquí si miran vegetales la temperatura y el tiempo oh wow ok vamos a poner las alitas fíjate en todas las que copiaron aquí vamos a meterla aquí vamos a ponerle chicken oh precalentar eso me olvidó precalentarlo bueno vamos a ponerle star cooking ya empezó oh my god estoy súper mega emocionada no sé si porque nunca en mi vida he tenido algo que es de cocina inteligente tengo una frayedora inteligente puedo estar en la cama y decirle a José sabes que pon unos pollo en la frayedora yo de aquí lo prendo no sabes la temperatura yo le muevo no te preocupes solamente mételo oh my goodness tecnología man wow quieren una en toda la cajita de descripción les dejo todo con el código juliefryer se pueden ahorrar 30 dólares se descuenta 30 dólares de su frayedora hasta ahorita estoy súper mega emocionada se las recomiendo 100% pero pero vamos a ver cómo sale el pollo primero puedo dejar eso ahí como quieren me va a sonar el teléfono sala está limpia casa está limpia me voy a venir a la sala tengo las noticias en la tele pero no las estoy viendo creo que lo que voy a hacer es ir a traer mi computadora para hacer un poco de editación oh está embarazada un poco de editación no lo puedo creer porque estoy casi sin nada que hacer en la casa la casa está limpia la cocina está limpia más tarde voy con mi mamá no sé si les dije no pero en la tarde voy con mi mamá a comer pasta de Alfredo que mi amor y quiere que vaya así que voy por Nani y de ahí me voy por eso es que estoy estando las alitas se las voy a dejar listas a José para que cene vamos a ver cómo salió ¿estás listo? oh salió crispy crispy oh yeah mamá a ver mira noto que está es chicken es chicken 100% recomendable ¿quieres un corndog? podemos meterle un corndog ahí así que ya saben en la cajita de la descripción les dejo el enlace directo para esta freidora y con el código UNIFRIER se ahorran 30 dólares si yo fuera una mamá y mi hija me regalara esa freidora estuviera súper mega emocionada por el simple hecho de que lo puedo conectar a mi teléfono y lo puedo controlar de mi teléfono no solo eso no les enseñé pero cuando les faltaba 13 minutos me vibró que tenía que venir a voltearle las alitas a hacerle shake así que vine y las volteé y siguió continuando aquí mismo son las alitas de José le voy a dejar 8 los demás los dios a las niñas esa es la salsa que uso es la salsa de buffalo y es la Miriam es la que le gusta bastante a José se las voy a dejar ya listas creo que con ese vamos a batirlo bien y ahí quedó las alitas de José se las voy a dejar aquí y para recalentarlas las puede meter de regreso a la caidora el problema va a ser cómo hacerle las papas no sé por qué últimamente el día de hoy he tomado bastante café ya van a ser las 12 y todavía no me cago ni en mi primera taza que me preparé déjala que se enfríe un poco ¿qué? está para aquí está para la sala porque no sé por qué el día de hoy no está tomando mucho café ahorita se está cargando mi computadora ya edité la lista de ingredientes de las chispas de chocolate las galletas de chispas de chocolate y me fascinó bastante si me siguen en Instagram ya la vieron y me encantó me encantó estoy súper me da emocionada niño yo no creo que eso es normal nomás tengo que subir arriba Mateo y Manuel en esta caja para subirse váyanse para allá tengo hambre así que me voy a hacer un sandwich porque más tarde voy con mi mamá y me voy a comer una pasta de alfredo yo les hice comer ellos pollo no sé por qué es tan lecio ¿quieres uno? ¿qué? bravo vételas arriba de la lluvia tengo las manzanas estas verdes porque las voy a ocupar o necesitar para el pie de manzanas pero si las pongo ahí en la canasta Emily se las va a comer todas y no se las come nomás las muerde pero nomás voy a necesitar siete siete o ocho me la van a llevar como tres a mí me gustan las manzanas verdes con cupí ay no demasiado ácido pero están deliciosas mi sandwich le voy a poner mayonesa no hay nada especial de una mayonesa queso jamón pero de pavo es este de aquí es turkey no tiene dieta ni nada pero cuando primero empecé a dieta hace un año y medio dos años atrás cuando estaba demasiada flaca antes de embarazarme empecé a comprar mucho de esto saludable y me gusta bastante así que no hay necesidad de comprar jamón de marrano las nalgas de marrano cuando puedo comprar la pechuga de pavo y también le pongo pickles a mi sandwich me encanta bastante así que oh y el pan también es trigo es half and half ya está spongebob me encanta este es el pan que uso se me olvidó que les iba a enseñar mi sandwich pero ahí está estoy calentando agua para hacerme un té ya me está empezando a doler la garganta no sé si es porque ando de gritona pero voy a hacerme este que es para la garganta se llama throw comfort es de la marca yogi y es para relajarte tantito la garganta y también manzanilla voy a usar dos y una de estas se la voy a poner al ojo mateo para darle sabor al té le voy a poner tantita miel como pueden ver ejemplo se acaba y limón o lima a lo que le quieran llamar a esto ya no tarda en ser el agua listo la hot hot water lo voy a llenar porque tengo tres bolsitas en vez de dos le voy a poner tantito limón a mi miel tanto así igual me va a ayudar para la garganta y un poco de limón no tanto no más así y con una cucharadita que está caliente la voy a menear para que se derrita la miel se disuelva muy bien y ahora sí vamos a dejarla aquí como por unos siete minutos diez minutos ay dios mío así que por fin nos vamos mateo estuvo llorando como por diez minutos seguido no paró para nada absolutamente para nada no se detuvo ni a respirar nada diez minutos así que estoy como que súper mega fastidiada ahorita pero bueno ya tengo un poco de silencio ahorita son las tres con doce y vamos a ir a la escuela de nanes porque mi pelo no se mira bien a menos que sea la noche hasta la noche se mira bien traje galletas para mi mamá la frayadora de princess house yo tenía una frayadora de princess house que aquí no tengo nomás que dejó de funcionar y la compañía así que traje así que traje la frayadora traje galletas un recibo de princess y unas botitas que le tengo que dar no tengo que pero quiero dar atrás a londra a emily a nanny no le quedan y a emily le falta bastante más para que le queden no se como ponerme el cabello honestamente me parece el de shrek no los quiero oír a estos niños para nada pero y se duerman para ya tener un poco de aire pero bueno ya nos vamos para la escuela de nanny y nos vamos a la casa de mi madre un poco de hambre lo único que comí fue el pozole y el sandwich así que quiero una paza de Alfredo que mi madre hizo que creen que creen iba a conectar mi teléfono y no lo traigo lo más seguro es que lo dejé en la casa ya lo seguro que le dejé en la casa ahorita mami tenemos que ir por mano en la escuela voy por mano y regreso por mi teléfono y después me voy con mi mamá aunque tengo ganas de irme ahorita de la casa de carrera ya os digo ahora si vamos de verdad voy a conectar mi teléfono porque quiero escuchar música qué día ya llegué ya llegué aquí a la escuela de Nanis ahora sí voy a ponerme desde aquí ya agarramos a Nanis y trae su blusa de la escuela que no se las puedo enseñar porque trae el nombre de la escuela pero Emilia se durmió y Mateo también se está durmiendo así que genial llegó en a la casa y mamá llegó en 38 minutos así que a ver si aprovecha Mateito y duerme 38 minutos mira por fin me estoy comiendo mi pasta de Alfredo no es de Alfredo es mía pero ya por fin pero es mal people no es de Alfredo voy a agarrar el perrito ma voy a agarrar y este que tú puedo agarrar de esta también vamos a buscar Daisy ya me tocó mi hora de lunch después de hacer recibo de princes ahora me voy a comer un cóctel de Camoration más que mi mamá le echó piña y no me gusta la piña pero bueno vamos a estar por un lado ahora sí ya vamos para la casa son las 8 con 9 bueno miento ya llevo ya me lo voy a llegar llevo como unos 10 minutos voy a casa sí mi amor tengo rato que me fui de la casa de mi mamá solo que no desgrabe tanto porque como les dije iba ahí por mi pasta de Alfredo y mi mamá me dio cóctel de camarón y después me puse a hacer órdenes de princes ahí voy mi amor ah hazelas o sea está haciendo sus papas y lo está grabando en videollamada ya porque me dijiste bye voy a hacer papas así me dijiste yo voy a ir a la casa y me quedaron desocasadas nadie ya se fue a dormir José está cenando Mateo está en la sala y me quedaron y yo keep up with me ¡Gracias!